que levante la mano aquí no le afectó la cuarentena si definitivamente hasta el 99 por ciento de personas le ha afectado a la cuarentena ese 1 por ciento de la población humana tenía la gran suerte de contar con suministros esenciales para la salud como medicinas o abarrotes leche azúcar y todas esas cosas las tiendas en general pero hay personas que lamentablemente tuvieron que cerrar sus puertas de sus negocios yo y si muchos de ustedes también y qué pasa bueno cerrar una puerta de sus negocios tuvieron que buscar empleo si estoy narrándoles prácticamente mi vida y al buscar empleo pues definitivamente lo tuviste que buscar por internet te pedían el famosísimo currículum vitae o currículum vita o hoja de vida no sé exactamente cómo se pronuncia que ocurre que en vital vida o algo así ok ustedes me entienden pero muchos de nosotros si yo no contábamos con eso por qué motivo en lo personal yo cuando inicié con la productora nunca pensé utilizarlo nunca pensé que lo necesitaba definitivamente pero ahora que vino la pandemia tenía que irme y mudarme a una productora mucho más grande mucho más gigante o una agencia de creatividad o una agencia de publicidad no y para irse esos lugares necesitas tu currículum y como les estaba diciendo lamentablemente yo no tenía pero ahora sí lo tengo y les vengo a ofrecer que ustedes también lo tengan es muy importante señores y señoritas en la descripción de este vídeo se encontrará el link de descarga donde será ubicado en si el material a trabajar y una vez que lo descarguen van a encontrar tres archivos que son esos tres archivos son psd de photoshop estaremos pasando la computadora para que ustedes puedan editarlo es totalmente editable a gusto de ustedes y también les voy a decir cómo pasarlos a pdf sí porque no lo van a enviar en archivo photoshop es muy pesado entonces también les están enseñando paso a paso cómo cargarlo en pdf y que no sea tan pesado claro está en que guarde la calidad perfecta para que les pueda contratar listo de una vez que lo hayan cargado en adobe photoshop 2020 o versiones anteriores como les estaba diciendo y siempre lo digo se encontrarán con esta estructura de acá y si nos vamos en el panel de capas sí que está en la parte de acá que es la parte derecha se van a dar cuenta que hay muchas carpetitas si en estas carpetas si los abrimos pues vamos a ver todos los elementos a editar este de acá es la fotografía principal que en este caso está mi hermana ustedes lo pueden cambiar no hay ningún problema o si gustan pues lo dejan ahí no definitivamente lo tienen que cambiar y en esta parte de acá que es el contacto también está por carpetitas nombre contacto soy quien soy educación y todo lo demás el principio laboral cuadro de habilidades y fondo de colores o sea el colorcito es esto de acá también se puede reeditar no hay ningún problema y las habilidades también pueden editarlo todo se puede editar y evitenlo por favor ahora si nos ubicamos en la segunda hoja si esta de acá aquí ya está cargada solamente nos encontraremos con el certificado el certificado diploma o el cartoncito como se le dice de ustedes mientras que tenga más es mejor ok continuemos vamos a ver la tercera hoja que es esta de acá si está acá en la tercera hoja pues simplemente colocan todos sus trabajos visuales si fotografías o también pueden colocar links de vídeos también hay ningún problema si quieran un poquito o agregar información también en el problema estas fotografías se pueden editar como pueden ver en el panel de capas también existen carpetitas hay carpetitas lo cual ustedes pueden editarlos ahora de una vez que hayan editado completamente todo vamos a convertir todo en pdf para que puedan enviarlo a las empresas nos ubicamos en la primera hoja si está de acá ahora vamos a darle archivo automatizar presentación en pdf de una vez que lo hayan dado ahí se les va a abrir un nuevo panel ahora le vamos a dar a añadir archivos abiertos para que se agregue todos los archivos que están abiertos en photoshop abiertos abiertos nuevamente como se pueden dar cuenta también no pueden estar ordenados ustedes ordenenlo por favor como si currículum 1 vamos a pasar arriba simplemente jalando hacia su posición correcta currículum 2 también vamos a pasarlo acá hay perdón otra vez ahora sí 1 2 3 y así yo les recomiendo si hay mucho más hojas por favor enumérelo porque si no se le va a hacer todo un revueltijo también puede darle a explorar para que puedan añadir algunas imágenes o lo que ustedes deseen no hay ningún problema en todo esto de acá por favor déjenlo tal y como está si ustedes saben utilizarlo a buena hora pero si no yo les recomiendo que lo dejen así en tamaño de fuente si 12 ahora nosotros queremos hacer presentación de documentos claro como que dice documentos de varias páginas esto de acá tiene que ser check o vamos a hacer una presentación de imágenes por el momento no si ustedes desean pueden hacerlo como presentación de imágenes simplemente le van a dar un check acá pero no nosotros queremos documentos de varias páginas ahora vamos a darle a guardar se les va a salir otro nuevo panel ustedes buscan en donde desean guardarlos y simplemente le van a dar el nombre por ejemplo yo le voy a dar currículum y por defecto se les aparece documento de varias páginas pdf le van a dar en guardar y ahora se les aparece otro panel más si acá donde dice ajuste de presentación de adobe pdf en impresión de alta calidad modificado porque yo lo coloque y seguramente se le va a aparecer en impresión de tamaño de archivo más pequeño no les recomiendo que coloquen esto a menos que sea prácticamente puras letras pero si tienen imágenes no les recomiendo que coloquen el tamaño de archivo más pequeño denle siempre impresión de alta calidad ok en estándar pueden darle ninguno o si ustedes saben de esto de acá pueden darle también otro pdf yo les recomiendo que le dejen en ninguno compatibilidad si les recomiendo que dejen en pdf 1.4 hasta 1.5 pero preferible 1.4 ese para las versiones acrobat seguramente la persona que va a abrir capaz no tenga una versión 9 8 o 7 o 6 pues vamos a darle un 5 de 1.4 para que se pueda abrir no era un problema ahora nos ubicamos si acá en compresión vamos a hacer un pequeño truquito acá como supuestamente seguramente esto va a estar muy pesado vamos a colocarle en píxeles por pulgadas menos de 300 si ustedes van a imprimir este pdf déjenlo en 300 pero si no lo van a imprimir y lo van a pasar simplemente web yo les recomiendo que bajen a 250 200 o hasta 100 inclusive no hay ningún problema hay personas que le dejan a 75 si porque sus imágenes no requieren mucha calidad así que también no ni por el más pero menos de 75 no te lo recomiendo para nada ok simplemente después de lo que hemos dado todo esa configuración le vamos a dar a guardar pdf si me preguntarán qué hago con lo demás déjenlo si no hay ningún problema guardar pdf y esperamos a que doble photoshop haga su trabajo listo como pueden ver ya se generó el pdf este proceso puede tardar algunos minutos no tanto puede ser un minuto dependiendo de las hojas también y dependiendo de las imágenes que ustedes han colocado y una vez que ya lo tengan denle doble clic se los abrirá en el internet explorer o también en otro no hay ni un problema y acá está listo su currículum vitae o vita hoja de vida como ustedes desean decirle ok bajamos y vamos a verificar si están todas las hojas si acá está el certificado y también hoja final que está las muestras o sus diseños o todos sus trabajos que ustedes han realizado espero que les haya gustado y si es así por favor un pulgar arriba que eso me ayuda un montón visiten el canal si también suscríbanse al canal que ahí van a encontrar mucho más material de adobe photoshop de lightroom y también de otras cositas más mucho material audiovisual también para todos estos cineastas que le gusta un montón y todos estos todos estos filmmakers sí ok yo soy Miguel de Cámez me despido esto es Cámez estudio muchísimas pero muchísimas gracias y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.